Música Música José González Una canción Bueno amigos, ahora vamos con unas expresiones De los referentes de cada equipo Que tuvieron este sábado La jornada por Colombia Uno de ellos principalmente Nuestro ídolo, profesor Ramón Emery Quien es un referente del torneo ya desde el inicio Y otro representante de varios equipos Que estuvieron jugando este último sábado Estamos con uno de los referentes Y icono de este torneo de los 90 El profesor Ramón Emery Que siempre estuvo con nosotros desde el inicio Uno de los que estuvo presente que inició esta situación Y gracias a él Y está aquí en varios equipos Que pasaban justamente por su dirección Y eso es lo que significa para la gente Que es el torneo y para el otro torneo Es muy difícil de verdad Volverla A verle a aquellos jóvenes Darle vida a este hermoso torneo Que hace ya casi 5 años Se está realizando Y excelente Vamos a calificarlo de excelente Que después de 14, 15 años Nos hayamos reencontrado con jóvenes Que han aportado En los momentos difíciles Gracias Bueno estamos con Néstor Espino La presidente de Nacionales 90 Lo que es el torneo de 90 para la gente nacional Néstor Y bueno es un Es una motivación nuevamente Donde nos volvemos a reencontrar A reunirnos A recordar viejos tiempos Donde nos reencontramos con Bastantes amigos Que hace tiempo no nos veíamos Nuevamente Volver a sentir A sentir Esa emoción Que teníamos Años atrás Y ahora Verdad Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a encontrar Con la familia Muchas veces Cuesta un poquitito Explicar Verdad Lo que uno siente Acá Verdad Volver A sentir Lo que sentimos Varios años atrás Y realmente queremos La gente nacional Le quiere felicitar Y está Muy emocionado Porque por los organizadores Que se pusieron de acuerdo Y hicieron esto Algo que Que vuelve a Le vuelve a reiniciar Le vuelve a poner jóvenes O sea A los muchachos Es algo motivante Bueno estamos con Richard Martínez Presidente de General Días En 90 Lo que significa el torneo Para los muchachos General Días Richard Si antes que nada Buenas tardes para todos Para la comisión directiva Ya quiero agradecer Este privilegio Estar acá Compartiendo Acá con los amigos Desde donde iniciamos Desde la época De cadete Infantil Juvenil Y bueno Desde ya Agradezco A la comisión directiva Por la invitación Para participar En este torneo Por sobre todo Nuestro lema Es compartir Verdad Más por sobre todo Es compartir Y pasarla bien Conocer nuevos amigos Del fútbol Muchas gracias Vale Suerte Gracias Estamos con Guillermo López Acá representante Vicepresidente de Cerro Porteño En 90 Lo que es el torneo En 90 Para la gente De Cerro Guille Si es un torneo Muy importante Después de encontrando De 25 años Con los muchachos Acá No tiene precio Es un torneo Muy lindo Y Salimos De esos torneos Salimos ya campeón En el primer torneo Y algo Y Da gusto Compartirse así Con los muchachos Da gusto Así con los muchachos Dale Suerte Gracias amigo Gracias 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 por ver el video.